Te debes estar preguntando por qué tengo todas estas herramientas acá y si sos un principiante o estás iniciando en el mundo de la fabricación de muebles seguro estás pensando cuánto te servirían muchas de estas herramientas para poder mejorar tus trabajos y en este vídeo te voy a mostrar con la fabricación de qué producto pude juntar el dinero para comprar la mayoría de estas herramientas y quédate hasta el final porque voy a explicar más a detalle cómo ajusté el diseño a unas medidas que me facilitaron mucho sacar mayor rendimiento económico del producto no sólo porque pude tener menos sobrantes de materiales sino porque pude mejorar los tiempos de fabricación para producir más unidades espero que como siempre les sirva para motivarlos a realizar sus proyectos y que aprendan algo nuevo Para la estructura uso hierro de 15 x 15 milímetros comencé midiendo y corté las 4 patas de 68 centímetros cada una recuerden utilizar la protección adecuada cuando cortan con amoladora para los cortes que van a conformar los rectángulos de la estructura donde uno sostiene la tapa y otro la base realizo cortes a 45 grados como ven en la imagen primero corto la punta del hierro y el corte siguiente lo hago del mismo ángulo pero en la dirección opuesta para que al momento de soldar queden todas las puntas tapadas para sacar correctamente la medida del corte primero hago una línea recta para marcar el largo de la pieza y después hago la marca a 45 grados hacia adentro con un disco flap en prolijo las puntas de los cortes y quito las rebabas para que sea más fácil y prolijo soldar una vez que tengo todas las piezas listas comienzo a hacer un punteo de los rectángulos yo tengo una plantilla armada para facilitarme el trabajo de escuadrar la tabla donde está hecha la plantilla tiene la medida que uso en este modelo de mesa así voy corroborando que quede bien a medida que hago el punteo una vez que tengo el rectángulo punteado chequeo que esté en escuadra y termino de puntear del otro lado y soldar las costuras que al ser un metal bastante fino las hago punto por punto para evitar agujeros y que quede más prolijo este proceso lo hago dos veces ¡Gracias! con ayuda de la escuadra combinada marco a 10 centímetros para saber dónde va la segunda pata y realizo un punteo de las cuatro patas una vez que tengo todo en su lugar realizo las costuras finales y y y y y y y y y Para atornillar la tapa a la estructura, realizó cuatro agujeros en uno de los rectángulos. Y para dar la terminación a la estructura, utilicé tres manos de pintura en aerosol 3 en 1 color negro mate. Y como en casi todos mis trabajos con estructura metálica, coloco felpitas para evitar rayones en los pisos. Disculpa la interrupción, pero es muy importante. Te invito a que te suscribas al canal, que probablemente ya sepas que no tiene costo, y a mí me ayuda mucho a seguir creciendo, y a ustedes los ayuda a no perderse los próximos videos. Sigan viendo. Para la tapa utilizo MF 18 milímetros en chapado madera natural. En este caso es Petiribí, pero también uso Paraíso, Kiri o Watambú. Las tapas yo las tengo cortadas a su medida, y solo les pego el canto con cemento de contacto. Que si les interesa ver un poco más a detalle este proceso, tengo un video en el canal hablando de chapas de madera y cómo pegarlas. Después de esperar el tiempo correspondiente para pegar y perfilar los cantos, realicé el tren de lijado con un grano 150 para quitar imperfecciones, y un grano más fino, utilizando la técnica de humedecer la madera para levantar las fibras, para poder volver a pasar una lija fina y lograr que quede más suave al tacto. Para darle un acabado a la tapa utilicé una hidrolaca al agua con terminación brillante. Con este producto le di tres manos. Para terminar, presenté la tapa y con la ayuda de unas pinzas rápidas, la atornillé a la estructura. Más allá de que es un trabajo que realicé muchas veces, quedó muy prolija, me gustó mucho el resultado. Bueno, como pudieron ver en el video, la fabricación de esta mesa de rimes no es muy compleja, pero sí requiere cierta prolijidad para que quede bien. Una de las maneras de lograrlo es usar plantillas para la fabricación, ya sea para este producto o para cualquiera que ustedes quieran producir en serie. Otra de las maneras también es tener muy buenas herramientas de calidad y obviamente su uso adecuado para lograr prolijidad. Y la que yo creo más importante, como siempre digo en todos mis videos, es diseñar el producto antes de fabricarlo. Ya sea con la ayuda de una computadora o dibujándolo a mano, pero es muy importante pensar el producto antes de fabricarlo. Como les contaba al principio del video, cuando inicié en este mundo, muchos de mis trabajos eran a medida. Y eso me generaba un problema porque muchos de los clientes te pedían unos centímetros más, unos centímetros menos. Eso me complicaba porque me generaba pérdida de materiales y pérdida de tiempo. Así que un día decidí estandarizar las medidas y logré que de una barra de 6 metros de hierro poder sacar todos los cortes necesarios para la estructura y la medida de la tapa poder sacar 40 de 30 por 40 centímetros de una placa entera de MDF de 1,83 por 2,75. Que a su vez mi proveedor me las entregaba ya cortadas muy prolijas y lo único que tenía que hacer, como vieron en el video, es pegar los cantos, lijarla y darle un acabado. Eso no solo me permitió ahorrar muchos materiales, sino que también en fletes. Todo ese dinero que pude ahorrar lo invertí en comprar todas las herramientas que le mostré al principio. Obviamente mis primeros trabajos los hice con menos herramientas y mucho más limitadas. No empecé con todas esas herramientas que eran al principio o las que se ven en el video. Tienen que darse algo de tiempo para crecer si su idea es emprender en este rubro o en cualquier otro. El objetivo de este video no es solo mostrarle cómo es hacer un producto en específico, sino motivarlos y ayudarlos a que logren mayores márgenes de ganancia encontrando un producto que los ayude a crecer. Siempre vamos a querer algo que todavía no tenemos aún y que tal vez otros ya lo tengan. Pero creo que con esfuerzo y con dedicación todos vamos a lograr nuestros objetivos. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!